Si les dijera o les hablara de Yuridia Valenzuela Canseco, quizás muchos de nosotros pues no conoceríamos quién es esta señora, ¿no? Pero si le decimos que Yuri, la famosa cantante mexicana, pues todo el mundo pues sí la va a conocer, ¿verdad? Pues hoy quisiera hacer una pequeña reflexión desde la fe sobre la conversión de esta señora. Ella alardea, alardea muchísimo de su conversión a la fe cristiana, pero sí veo algunas taras en esa conversión, ¿verdad? Ella pues cuando se convirtió pues lo lanzó con plato, con tambores y platillos, ¿verdad? Ella pues, soy cristiana, soy cristiana, iba por todos los medios pues afirmando que ella era cristiana. Pero como he dicho, ¿no? Quisiera pues analizarlo un poquito desde mi humilde opinión. Yuri es una de las cantantes más importantes de México con una gran trayectoria musical. Yo también diría que es una cantante con la mitad de esos seguidores que la aman como si fuera prácticamente una diosa y otra parte pues que no la aprecia tanto, ¿no? Por sus correrías. Digámoslo así que es una relación entre ella y sus paisanos pues un poco como de amor-odio. Ella pues tiene una larguísima trayectoria, ¿no? Muchísimos discos, éxitos en México, Estados Unidos y en toda Latinoamérica. Y ella pues al ser tan conocida, ¿verdad? Pues también su vida privada pues ha saltado a la palestra, ¿verdad? Desde su juventud pues ella siempre ha mantenido o ha creído o ha querido mantener esa vida privada pues al margen de la prensa, pero es complicado. No es lo mismo que cualquiera de nosotros pues salvaguardemos nuestra vida privada y nadie se va a meter en ella porque no tenemos la notoriedad que ella sí tiene, ¿verdad? Y esto pues a veces pues le ha jugado una mala, mala pasada. Ella pues anunció su conversión al quichanismo allá por el año 1995 afirmando que se había bautizado para encontrar la paz espiritual que ella pues decía que buscaban desde hace muchísimos años. El bautismo no te da ningún tipo de paz espiritual. Te puede dar la seguridad de que ya perteneces pues al pueblo de Dios, pero no es algo que estés insegura de tu paz espiritual y en el momento que sales del agua pues ya pues mágicamente pues ya tienes paz. No es así como funciona el bautismo. Pero toda esa teología del bautismo podríamos verla en otro video, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué enseña la Iglesia? ¿Qué gracias se infunde en el individuo el bautismo? Pero no es el caso que nos lleva hoy, ¿verdad? Pues ella convirtiéndose al quichanismo pues le anunció, como he dicho, a bombo y platillo. Y hizo pública esa misma noticia pues cuando se casó con su esposo, ¿verdad? Con el señor Rodrigo. Pero hay un caso que es lo que a ella le hizo dar ese paso. Y es un evento en el cual a muchas personas le sucede. Es el evento de la muerte. Pero antes de ver ese punto tan importante, quiero ver la explicación que ella da sobre su conversión. Vamos a compartir pantalla. Mucha gente piensa que yo fui cristiana por Rodrigo. No, Rodrigo me conoce en Viña del Mar, en el festival. Él estaba en un grupo de rock. Yo ahí bebía y vámonos y fumaba. Y ahí lo conocí. Cuando él va a México a conocer a mi familia, me ve de otra cosa. Me dice, ¿qué te pasó? ¿Qué, me veo tan cucha o qué? Y eres otra. ¿Cómo qué? Pues se te ve paz en tu cara. Ya te habías convertido. Ya. Te veo contenta, te veo en paz. Veo que ya no tomas tanto, ya no fumas. ¿Qué pasó? Tuve un encuentro con Dios. ¡Ja, ja, ja! Y la vieja ahora se volvió loca. Claro, ¿cómo que tú? ¿Qué lo viste? ¿Hablaste con él? ¿Qué? No, no. A través de esto ya le platicé. Ah, hijo. ¿Y qué onda? Le dije, pues tuve un encuentro con él. Y ya soy otra persona. Él me quitó lo que yo no necesitaba. Bien. Ella dice que es otra persona. Y ahora lo vamos a analizar también un poquito, ¿no? Como he dicho, hubo un evento, un evento en la vida de Yuri. Y fue la inesperada muerte de la también artista Selena Quintanilla, la cual, pues, un afán, pues, un poco obsesionada con esta, la que le quitó la vida. Y ella, pues, se hizo replantear ese fenómeno, ese evento que todos nosotros, pues, vamos a sufrir, ¿no? Todos vamos a pasar por la muerte. Eso es algo que tenemos todos segurísimo. Yo no sé mañana si voy a hacer una cosa u otra, ¿no? Según la decisión que yo tome. Pero yo estoy seguro de que la muerte un día sí va a llegar a mi vida. Eso es algo, pues, que no podemos evitar. Y como ella mismo dijo, que de pronto puede llegar una persona, un terremoto, un accidente, y te quita la vida. Y eso a ella como que le cambió un poco el chip, ¿verdad? Uso las mismas palabras que un amigo sacerdote, pues, que da sobre ese evento, ¿no? En el cual una persona, cuando ve la muerte de cerca, de algún conocido, un familiar, como que se replantea toda su vida. ¿Qué estoy haciendo? Lo que hago es correcto. Lo que hago no es correcto. ¿Cómo es mi vida? Pues, con Dios. Estoy acercándome a Dios. Estoy lejos. Si yo mañana muero, pues, ¿qué ocurrirá conmigo? ¿Me salvaré? ¿Me condenaré? Son preguntas que yo, al menos como cristiano, yo me las hago. Y me cuestiono. Y si alguna persona no se lo cuestiona, pues, se lo tiene que dejar ver. Tiene que verlo, ¿verdad? Porque son cuestiones que van de la mano por nuestra propia muerte. Porque la vida, sí, es muy bonita. La vida física que vivimos, sí, puede parecer muy bonita, muy placentera, muy feliz o no. Pero no es nuestra verdad de la vida. Y dice San Pablo que nuestra verdadera ciudadanía está allá arriba, en los cielos. Está allá arriba, en los cielos. No aquí, ¿verdad? Allí es donde encontraremos la felicidad completa. Pero ahora quiero un poco analizar, por lo poquito que sé de esta señora, porque tampoco ni soy fan ni seguidor de ella, las cosas como son. Es que esta señora dice que se convirtió al cristianismo. Muy bien. Me parece perfecto. Que una persona, pues, crea en Jesús. Tenga su fe en Jesús. Pues, todo lo que sea eso, pues, me parece bien. Me parecería mejor que estuviera en la plenitud de la fe en la Iglesia Católica. Pero, cada cual, pues, como dice la Iglesia, tiene libertad para elegir, ¿verdad? Y abrazar la fe que más crea conveniente. Hay un pasaje de los Evangelios que me llama poderosamente la atención. Y sale por boca de Juan el Bautista. San Juan el Bautista. Y dice, es necesario que yo mengüe y él crezca en mí. Yo creo que ahí está el verdadero kit de la cuestión. Cuando nos convertimos en cristianos, yo conozco personas que, después de convertirse, o después de abrazar la fe cristiana, se vuelven más altaneros. Se vuelven más soberbios. Aprenden dos versículos y ya se creen, pues, por encima de cualquier autoridad moral, religiosa, etc. Pero eso no es conversión, según lo que nos enseña San Juan el Bautista. Es necesario que yo mengüe y él crezca en mí. Por tanto, tenemos que morir, como dice también la Escritura. Tenemos que morir a nosotros mismos y ser un reflejo de Jesús. Y ahora yo pregunto, porque esta señora, a pesar de estar convertida, según ella, hace unos años atrás, hizo una parodia de la Virgen María. Se disfrazó de la Santísima Madre de Dios y se burló de ella. Eso es un fruto de conversión. Insultar a la Santísima Madre de Dios. Eso, eso es un fruto de conversión. Eso es un reflejo del amor de Dios. ¿Creemos que una persona puede decir, tengo fe en Jesús, pero parodia e insulta a su madre? Es como si yo te digo, hermano, te amo profundamente. Pero tu madre, no la puedo ni ver. Y le hago parodias y me meto con tu madre. ¿Cuál sería tu reacción? Yo entiendo que la teología protestante es incapaz, es incapaz porque lo vemos, es incapaz de tener en consideración a María dentro del plan salvífico de Dios. No saben darle el verdadero lugar. Ellos creen, ellos creen que porque le den esa importancia que tiene y la tiene dentro del plan salvífico de Dios, le van a quitar méritos a Jesús. Pero si todo lo que es María es por Jesús, por ella misma no es nada. Todo es por los méritos de nuestro Señor Jesús. Por tanto, yo no veo, yo no veo que una persona que se convierta comience a insultar la fe de otros. Por ahí vemos también a veces muchos protestantes que dicen ser muy cristianos y faltan al respeto, pues, a los católicos, a María, a la iglesia, al Papa. Eso es una verdadera conversión. Yo sí conozco verdaderos evangélicos que son puro amor y tú hablas con ellos y a pesar de que no son católicos, demuestran una caridad fuera de toda duda. Y fíjense el detalle que dice ella, dice, dice, es que ya no bebo tanto. O sea, está reconociendo que sigue bebiendo. Ella mismo lo dijo. Vamos a ver si lo puedo poner en el mismo minuto, un segundito. Claro, ¿cómo que lo viste? Hablaste con él. ¿Qué? No, no. A través de esto ya le platicé. Ah, hijo. ¿Y qué onda? Le dije, pues... A ver, creo que está un poquito más alquesto. ¿Yres otra? ¿Cómo qué? Pues se te ve paz en tu cara. Ya te habías convertido. Ya. Te veo contenta, te veo en paz. Veo que ya no tomas tanto. Ya no funcitas. ¿Has escuchado? Creo que ya no bebes tanto. Te veo en paz. Veo que ya no tomas tanto. Ya no funcitas. Cuando tú te conviertes en Cristo, abandonas todo por él. Todo. Todo. También una conversión, pues... Es un cambio. Es un cambio interior. Un cambio del interior hacia fuera. No es un cambio exterior. No es que ya no fumo. Eso lo puede hacer cualquiera. No es que ya no bebo. Eso lo puede hacer cualquiera. Y no hace falta tener un encuentro con Jesús. Solamente lo que te diga el médico. Si usted no deja de fumar o de beber, le quedan tres días. Y esa persona por miedo lo deja. ¿Hubo milagro? No. Yo digo que la conversión, aunque ella dice ahí o no lo llega a decir, no nombra, pues, a esta artista, Selena Quintanilla. La conversión a veces viene por algún evento que ocurre en tu vida. Como he comentado, ¿no? El hecho del momento que perdió la vida trágicamente Selena Quintanilla. Y eso aquí ella lo obvia, ¿verdad? No lo dice. No lo dice. Por tanto, la conversión sí es un llamado de Dios. Y yo sí creo que Dios llama a esta mujer. Por supuesto que la llama. No a ella, y a ti, y a mí. Pero la conversión no es un momento en el cual de un chispazo, de un chasquido de dedos y automáticamente eres otro. Sino que la conversión es un proceso. Es que yo el día que me convertí, eso es erróneo. Puede decir el día que yo decidí pues seguir al Señor, claro. Es muy diferente a decir yo me convertí en ese momento. O sea, en ese momento ipso facto ya soy perfecto. ya pues soy medio medio santo o santo completo. Yo abracé mi conversión en 2012. Estoy convertido completamente si yo hago un examen a mi vida hablo de mí mismo. No. ¿Cuántas cosas hago que ofenderá el Señor? Y soy consciente y a veces se lo agradezco al Espíritu Santo de hacerme ver y yo creo que es algo que todos debemos hacer pedirle luz al Espíritu Santo para que nos muestre qué cosas son agradables a Dios y cuáles no. Hay personas que hacen una fechoría, un pecado horroroso y no tienen conciencia de él. Es más, se defienden, se excusan. Entonces ahí no hay una verdadera conversión. No hay una verdadera conversión. En una ocasión pues una esposa de un pastor íbamos en el coche de ese pastor y una hermana pues comenzó a comentar al pastor, pastor, yo que estaba muy necesitada y cogí algo que no era mío de la casa donde trabajaba y le dijo la mujer del pastor no te preocupes Dios sabe tu necesidad o sea estás haciendo cómplice a Dios de tu pecado. Dios sí conoce tu necesidad por eso pídele para que ponga los medios para que tú puedas salir de esa necesidad que tú tienes. No tienes trabajo, pídele trabajo por supuesto que pongan las personas correctas en tu vida y puedas encontrar un buen trabajo pero no hagas de Dios por tu compinche para hacer tus fechorías. No, yo robo porque el Señor sabe mi necesidad entonces venga vamos a hacerlo todos. Quizá era la mujer de un pastor la que decía eso. Fíjense qué nivel ¿verdad? Qué nivelazo. Por eso digo que la conversión es un proceso cuando sabré si me convertí verdaderamente el día que me muera ¿sí? El día que me muera lo sabré ¿por qué? Porque entonces Jesús me mostrará todos mis pecados mis fechorías y mis buenas obras y si eres digno de él te dirá venir benditos de mi padre o acaso se convirtió alguien que fue al infierno ¿cuántas almas han ido al infierno diciendo que se convirtieron o incluso religiosos y religiosas y están en el infierno y vivían dentro del corazón de la iglesia pues recemos muchísimo por nuestra propia conversión la conversión de todos nuestros familiares y ya que el caso que nos ocupa que es esta señora pues que aunque esté convertida deje de ofender a Dios como en el caso de cuando imitó a la Santísima Virgen María Dios te guarde Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga